Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llovar, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un dos y le probaste, ¿no es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Cida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número. 0800-3333-444 Elegí saber. Elegí saber.